Estamos tan enamorados, mi blanquito Tomás y yo Que cuando él no está, yo lo extraño aquí, él me extraña allá Tomás, ya no puedo vivir sin ti, jamás Estás hecho con pedazos de mí Es la historia de Cuba, partida en dos, unos están aquí, otros están allá Yo aquí en la lisa, él en la torre pisa, echando de menos de más Tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, tomás, si no vienes pa' aquí, pues yo me voy pa' allá Tomás, tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, tomás, si no vienes pa' aquí, pues yo me voy pa' allá Llévame contigo que no aguanto más, esta distancia es asesina y criminal Aquí en La Habana te espera esta negrita, que te sigue extrañando cada día más Mi luna me besa y me eleva, cuando el cubano me dice a mí que va Tomás, ay, ay, que rico suena Blas, las cosas buenas, están tan, pero siempre llegan Tomás, tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, tomás, si no vienes pa' aquí, pues yo me voy pa' allá Tomás, tomás, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomás, tomás, si no vienes pa' aquí, pues yo me voy pa' allá Ay, 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 toma, eres mi necesidad No quiero leer tus mensajes, no quiero ver más tus fotos Yo quiero verte ya Mi yuma me besa y me leva, cuando un cubano me dice a mí que vaya Ay, qué rico suena, la cosa buena es tanta pero siempre llegan Tomas, tomas, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomas, tomas, si no vienes pa' aquí pues yo me voy pa' allá Ay, tomas, tomas, entre tus piernas me tienes a atrapar Tomas, tomas, llévame contigo que no aguanto más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.